Pienso que tiene que haber atención a todos, que haya unidad, y lo están haciendo muy bien. Están muy unidos. Claudia, Marcelo, Adán, están incluyendo a Ricardo Monreal, y deben de incluirse a otros, y todos en unidad. Y el que va a decidir es el pueblo. No hay dedazo. También hay que tomar en cuenta que fueron siglos de imposición, que el presidente era el que decidía sobre el candidato. Ahora no. Yo tengo otros datos. Ahora va a ser la gente. Van a haber encuestas.